Y hoy les quiero presentar al chef del restaurante Wilson's del Hotel Crown Plaza Asunción. Él es Daniel Bonapartean, así que es un placer que nos acompañe. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias y bienvenidos a nuestro querido hotel, a nuestro restaurante Wilson, en donde te puedo comentar un poco lo que es la temática de nuestra gastronomía. La gastronomía se basa en ingredientes locales y sudamericanos, y lo que utilizamos son técnicas de cocina internacional como para realizar estos platos. Encontramos una... la carta es algo muy variado, tenemos desde carne vacuno a porcino, tenemos salmón, cordero, pato, y bueno, la idea es demostrar que el cliente, sin importar qué es lo que le guste, encuentre algo de su agrado en la carta, ¿no? No, y esto que estabas comentando es una tendencia a nivel mundial realmente a utilizar los ingredientes que se encuentran en la región, así que me encanta realmente. Sé que también además están con muchos cambios en lo que es la carta, así que la gente que todavía no probó tiene que venir porque le esperan grandes sorpresas y de tu mano, por supuesto, van a ser placenteras. Así que contame los platos que nos presentas el día de hoy, Daniel. Hoy estamos presentando una entrada de una ensalada tibia de langostinos con cebolla morada asada y láminas de zucchini y ajos crocantes como para darle un poco de textura y un contraste distinto. Tenemos dos principales, que es un estofado de cordero, que está braseado por seis horas en vino tinto y de colchón tiene un puré de batatas. Y bueno, para finalizar aquí tenemos un salmón hecho con unos vegetales al vapor, salteado con manteca, hierbas y ajo para finalizar y acompaña con una crema de limón como para darle un poco más de untuosidad y humedad al plato, ¿no? Me encanta, ya tenemos entonces la opción para venir a disfrutar. ¿Hoy a la noche se puede pedir estos platos? ¿Me indicas el nombre para que la gente pueda identificarlo? Tenemos el salmón chileno con vegetales al vapor, el estofado de cordero con puré de batatas y la ensalada tibia de langostinos con zucchini. Ya tenemos entonces el menú formado. Bueno, reitero que no hace falta ser huésped, por supuesto, para ingresar a lo que es el establecimiento del restaurante Wilson, pero la entrada que está a la izquierda de la recepción del hotel, ahora mismo nos encontramos en la sala VIP del restaurante, que tiene una capacidad para... Para 8 a 10, 12 personas. Lo que tiene el restaurante Wilson es que sirve los 4 alimentos del día, ¿no? Tenemos un desayuno buffet muy completo, a un precio muy accesible. En el almuerzo tenemos un buffet mediterráneo bastante completo y, bueno, y la carta siempre está disponible desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. En cualquier momento la gente se puede acercar y leer un poco el menú y ver si hay algo que les llame la atención. Claro, seguramente así será. Y esta semana el recomendado entonces restaurante Wilson puede hacer su reserva al número que está saliendo en pantalla en este momento. Daniel, un placer tenerte, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y, bueno, los esperamos en cualquier otro momento. Gracias a ustedes. Y hoy les quiero presentar una nueva opción gastronómica en Asunción. Estamos ya en La Cigal Bistró. Me encuentro con Raúl Torres, quien es uno de los propietarios y accedió amablemente a recibirnos y contarnos un poquito. ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, muchas gracias por venir a visitarnos aquí a La Cigal. Estamos muy contentos. Ya prácticamente cerrando el mes de abiertos dentro del mercado gastronómico Asunceno. Venimos con una propuesta nueva, relajada, tranquila. Como verás, bueno, estamos dentro del complejo textilia. Hay mucha vegetación. Tenemos un estacionamiento privado y un menú que tratamos de variar siempre. Estamos abiertos actualmente al mediodía, de lunes a lunes. Siempre tratando de innovar con los platos, algunos tradicionales, pero siempre poniendo nuestro toque de bistro, ¿verdad? Con una receta particular, con una manera de presentar, tratando de innovar todos los días con lo que el público quiere. Totalmente. Me parece una opción renovada, totalmente diferente a lo que ya conocemos con estos toques franceses. Me comentabas que hay personas trabajando de Francia, así que tienen un poquito ese toque que le falta a un lugar específicamente para tener ese algo diferente del resto. Así mismo. Cuando decidimos tomar este proyecto en conjunto con mi socio comercial, bueno, vimos que falta un poco en la zona. Vimos que hay muchos restos muy elegantes, pero nosotros queríamos buscar algo un poquitito más descontracturado, que la gente venga no solamente a almorzar, a tomar un café, a merendar dentro de nuestras opciones y presentando siempre los platos de una manera diferente, ¿verdad? Estamos en el medio de Asunción, entre Villamorra y el centro, pero sin embargo aquí uno tiene la tranquilidad del espacio, de lo verde. No se siente que estamos en el centro mismo de Asunción, ¿verdad? Es del tráfico, en cuestión de tráfico estamos hablando siempre. Bueno, quiero contarle un poquito a la gente, ¿tienen alguna opción de buffet durante los medios días de la semana? Puntualmente, ¿cuáles son los platos, Raúl? Bueno, nosotros estamos abiertos, como te comentaba, de lunes a lunes, de lunes a viernes, estamos con un menú buffet al mediodía, donde uno es por kilo, ¿verdad? Es por kilo, uno elige qué quiere comer, tanto en ensalada como un plato de fondo, siempre tenemos una carne, un pescado, un pollo para la gente que se cuida también, ¿verdad? Una variedad importante de ensaladas, muchas, muchas verduras y los fines de semana estamos con un tenedor libre. Los sábados estamos a 65.000 y los domingos a 80.000, ya con postre incluido y, bueno, la gente se deleita. Estamos, como te digo, iniciando en este mercado, pero contentos ya con nuestros resultados a la fecha. Un precio más que accesible, así que a tener en cuenta a la hora de salir. Contame los platos que nos presentas al día de hoy. Bueno, y hoy, como que lanzando ya, a partir de finales de septiembre, vamos a abrir los fines de semana ya a la noche como bistró, con una carta, ¿verdad? Hoy le queremos presentar, bueno, que tenemos una entrada, un plato de fondo y un postre de entrada que nos encantaría que después pruebe todo el equipo también. Tenemos un gimpap, que es una entrada coreana con una reducción de setas, ¿verdad? De setas de salmón. Que, bueno, un menú fresco, agradable, una manera nueva de presentar esta propuesta como para ir picando mientras uno decide de fondo qué quiere pedir. De fondo tenemos un surubí en una salsa cítrica, que a la gente le gusta mucho lo cítrico, lo fresco y ya aprovechando que viene el calorcito a su seno entonces siempre uno busca algo que te refresque, ¿verdad? Con unos vegetales. Y ya de postre tenemos una macedonia de frutas y para, como te digo, de nuestra manera siempre es diferente presentar algo. Tenemos una salsa ingresa que también nos da una opción fresca cuidando un poco la figura. Me encanta. Solamente resta venir a disfrutar en un ratito también, así lo haremos nosotros. Raúl, contame, ¿vienen familias, vienen grupos, almuerzos de trabajo? ¿Cuál es un poquito el público de la CIGAN? Entre semana viene mucho, bueno, tenemos vecinos, muchas empresas, ¿verdad? Muchos almuerzos empresariales, muchos eventos empresariales a la noche, se hacen algunas catas, se hacen algunos cumpleaños también de personas que... Nuestro público está entre los 40 para arriba. Entonces siempre están buscando un lugar alternativo. Como verás, nosotros respetamos mucho la naturaleza y el estilo del lugar. No tenemos marcas. Entonces la gente se siente en su casa, ¿verdad? Ya los fines de semana sí les vienen las familias. Los sábados más las parejas, los recién casados, digamos, y los fines de semana la familia entera a comer. Me encanta. Entonces está saliendo en pantalla dirección y teléfono de la CIGAL esta semana, recomendado del Rincón del Gourmet. Raúl, te agradezco muchísimo por acceder a la entrevista. Y bueno, le esperamos a todo el público que es del Rincón del Gourmet, más que bienvenidos y bueno, a las órdenes. Gracias a vos. Y llegamos al final de nuestro programa. Espero que la hayan pasado tan bien como la pasamos nosotros en este recorrido que hacemos con nuestras cámaras, por lo mejor de la hotelería, gastronomía, turismo, lugares para salir y pasar momentos inolvidables, como siempre decimos. Agradecimiento, como siempre, a la gente de Paola Boutique, que nos viste sábado a sábado, a la gente de Santa Lola, con sus calzados y carteras que son maravillosos, a la gente de Romy, femenino o masculino, que nos peina, nos arregla, nos mima un poquito, a la gente de Benedicta, que estamos haciendo la producción de nuestro programa, y a todos ustedes que pasen un fin de semana maravilloso. Salgan, disfruten, que la vida es una sola. Nos vemos la próxima. Chao. Este programa fue auspiciado por Secretaría de Turismo de Villa Carlos Paz, Hotel Sheraton, Hotel Guaraní, Arco Iris Industria Alimenticia, Hotel Bourbon, San Pietro Restaurante, La Carosa Restaurante de Gastronomía Peruana, Virgen Agua Mineral Premium.